Este domingo 10 de mayo se inauguró la agencia de motocicletas Suzuki en Pérez Celedón. Esta está ubicada a 25 metros oeste de la parada de autobuses Musoc. Desde las 11 de la mañana comenzaron las actividades y también se celebraron 50 años de aniversario en Costa Rica. Alberto Bolio, gerente general de Suzuki, estaba muy emocionado con esta nueva agencia y dijo tener muy buenos recuerdos de Pérez Celedón. Habrá variedad de productos según la necesidad de cada cliente. Bueno, la variedad de productos. Realmente, como pueden ver, el local es bastante amplio. Lo que le estamos tratando de dar a nuestros clientes es la oportunidad de que valoren todas nuestras motocicletas, toda la gama y que se sientan como en su casa. La verdad es que la agencia Suzuki siempre ha sido una casa para nuestros clientes y que vengan y prueben nuestro servicio y realmente van a salir contentos. Para este primer mes habrá ofertas especiales para los clientes, buenas promociones como un bono de 50 mil colones a los que adquieran una moto y facilidades de financiamiento. La idea es que la persona venga aquí con la necesidad de montarse en moto y nosotros lo asesoramos a montarse en la que tiene que ser. La agencia hace un llamado a todos los amantes de las motocicletas para acercarse, ver promociones y las ofertas de financiamiento disponibles al alcance de todos los bolsillos. Excelente, me parece, pero excelente. Es una buena moto, una excelente moto. Hay para todos los gustos, como dice, ¿verdad? Pero me parece muy bien aquí prácticamente que se abra, que se expanda más. El motocicletismo prácticamente es lo más lindo que hay. Para que le den soporte ya a todo lo que es esta zona, ¿verdad? Ya hacía falta para todos los compañeros de aquí, del área de Pérez Celedón y la zona sur. Creo que ya era necesario, justo y necesario. Esta marca está muy consolidada en el mercado, se caracteriza por su calidad y variedad de productos. Suzuki es una marca posicionada que ofrece motocicletas para los gustos más exigentes. Tanto para paseos como para carreras, estas motocicletas tienen la garantía con la que solo Suzuki puede respaldar. La confianza es importante, pues esta marca ofrece lo mejor en cada uno de sus productos. En esta inauguración se acercaron muchos motociclistas a dar una vuelta en su Suzuki por todo Pérez Celedón como parte del festejo, todos ellos felices de tener al fin una agencia cerca de sus hogares.